Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en buena música, muy contentos porque hoy es un día precioso. Hoy es un día para que nosotros podamos meditar en ese momento difícil del Señor. La cruz del Calvario nos dice a nosotros muchísimo, se negó a sí mismo, se negó a sí mismo para conseguir para nosotros el perdón, la misericordia de Dios sobre nosotros para darnos la salvación. Un regalo precioso de Dios, que estamos a la disposición de esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que nos hace entender el amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Adelante, señora Isidra. Que nos haga su obra en cada uno de sus corazones a través de nosotros. Pedimos al Señor la docilidad al Espíritu para podernos dejar por cada una de las inspiraciones que el Señor da y coloca en nuestro corazón. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Continúa en Sintonía B. Fiesta en el Cielo. Tenemos muy buenas noticias a usted ya. Usted se comió el libro. Sí, señor. Comerse el libro. ¿Cómo hacemos nosotros para comernos el libro? El libro de la palabra, el que nos habla la palabra. Comerlo, digerirlo, que la digestión sea tan tremenda que nosotros podamos dar vida a través de esa palabra, la palabra que Dios nos regala. ¿Cómo hacemos nosotros para tener esta manifestación? Tomé el libro, dice, y me lo comí, dice San Juan, el libro del Apocalipsis, el capítulo 10, del 8 al 11. Es muy importante oír esto. Vamos a ponerle cuidado porque necesitamos entender que el Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y cuál es la alegría mía, el gozo de cumplir tus preceptos, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Oye, seguimos con el hilo conductor de la palabra, de los textos que vienen en la palabra para la liturgia, para ir a la celebración de la Eucaristía y nosotros tener la oportunidad de saber que el Señor quiere hacer cosas bellas cuando nosotros estamos listos para nosotros digerir, para comer el libro de la vida, el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? La palabra de Dios. La palabra, como nos dice ese texto de Ezequiel, que lo comemos en nuestros labios es dulce, pero en el estómago es amarga. ¿Por qué? Porque es que no es fácil, ¿verdad? Porque el Señor es un amigo exigente, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, comer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estar en sintonía con la palabra de Dios requiere justamente una cantidad de exigencias que el Señor nos hace. Por eso no es así tan fácil y quizá por eso muchas personas, de pronto, como no quieren mucho compromiso, pues no se acercan a la palabra de Dios, pero es importante. ¿Y quiénes somos los que salimos bendecidos cuando tenemos lectura diaria de la palabra? Porque recordemos que la palabra de Dios es como ese manual del fabricante. Cuando uno compra un equipo, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, nos dan un manual, ¿verdad? Para que lo sepamos utilizar y lo sepamos y no vayamos a dañar el equipo. Igualmente, el Señor nos ha dejado la palabra de Dios como ese manual del fabricante para que nosotros, sus hijos, sepamos conducirnos en nuestra vida. Porque no podemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por eso que falla cuando se dice, yo vivo mi fe a mi manera. No, no. Es a la manera como Dios nos plantea y nos dice a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la manera y la forma como nosotros podemos vivir de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Padre de la Gloria. ¿Qué le dice a ese sacerdote Ezequiel? Le dice entonces, le dice, vi una mano, dice la visión que tuvo Ezequiel. Vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, halles de dolor y amenazas. Entonces me dijo, tú hombre, cómete este libro. Cómete este escrito. Y luego ve a hablar a la nación. Luego ve a hablar. Primero cómeselo y después abre la boca. Y dice, abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy, llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dije, ve y comunica al pueblo israelí lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino el pueblo israelí. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderás. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. O sea, los paganos. Por eso nace la iglesia para abrir las puertas a todos, a los buenos, a los malos y a los buenos. Porque el Señor da el sol para malos y buenos. Por eso nace exactamente la iglesia. ¿Cómo tenemos nosotros que hacer comer ese libro? Nos va a saber muy difícil porque hay muchas cosas que tenemos que entender, pero no las podemos entender bajo, sino la revelación del Espíritu. Vamos a ver qué dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 10 de San Juan. El Apocalipsis, capítulo 10, 8 al 11. Dice, yo Juan vi hoy, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo. Y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tenía en la mano, el ángel que está cerca de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comernos. Por eso nos gustan muchísimo las promesas del Señor. Pero, ¿cómo nos cuestan los mandatos? Ay, sí. Por lo general, siempre tenemos subrayados en nuestras Biblias las promesas del Señor. Ay, sí. Nos encantan. Pero los mandatos del Señor no, ni lo vemos, ni lo subrayamos, ni le hacemos caso, ¿verdad? Porque es que no es parte. Cambiamos de lectura cuando... Sí. Cuando hay un mandato. Dios que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo, anda, toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel, que está al pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó, toma y cómatelo. En tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí y en mi boca era dulce como la miel, pero una vez que me lo comí se volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron, tienes que comunicar nuevos mensajes proféticos acerca de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. O sea, porque justamente para ir a hablar y hablar en el nombre del Señor, no en nuestro propio nombre, sino en el nombre del Señor diciendo desde la palabra que nos dice el Señor. Recordemos que nosotros somos, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes porque podemos dar alabanza y estamos llamados por el Señor a dar alabanza a Dios. Pero también somos profetas para anunciar y denunciar las cosas que no son de Dios. Por eso, al comer el libro, al tener conciencia de las cosas que el Señor nos está pidiendo, pues entonces no es muy fácil. Pero adelante, vamos con la ayuda del Señor a hacer lo que el Señor nos manda. Dice Ezequiel, en el capítulo 3, dice 26. Al cabo de los siete días el Señor se dirigió a mí y me dijo, a ti hombre, yo te he puesto de sentinela para el pueblo israelí. ¿Para quién? Para el pueblo israelí. Bueno, cuando yo te comunique algún mensaje, cuando yo te comunique, perdón, a ver. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Deberán anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que dé su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. ¿Cómo? Él morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja de su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede hacer caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo le ponga en peligro de caer, si tú no le adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque y él no peca, seguirá viviendo porque hizo caso de la advertencia y tú salvarás su vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es que eso, ese es el capítulo 3 de Ezequiel, porque Ezequiel también tiene un mandato, es del Antiguo Testamento un sacerdote. ¿Para qué? Para que anuncie y denuncie. Oye, ¿cómo nos cuesta eso? De verdad, ¿cómo le podemos decir a una persona, mire, usted, me parece que usted está equivocado, mire, vamos a ver, vamos a orarle al Señor para ver, porque siempre, como ese cuento, Dios mío, por favor, que ustedes lo saben y lo han oído muchas veces, yo como no robo ni mato. Sí, yo no soy pecador. Ajá, yo no, yo no, yo siempre, y además yo tengo a mi Dios a mi manera, y casi que le cortan a uno y casi que le dicen, calla la boca a usted, porque no, pues no se le puede entrar, pero ¿cómo hacemos para...? Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos dé a nosotros la capacidad de recoger miel, porque si le da punta pie a la colmena, pues daña la obra de Dios. Nosotros necesitamos, así como tenemos para hablarle a una persona que nos interesa un negocio, ¿qué haces tú que estás ahí escuchándome? ¿Cómo hace para hablar con esa persona? ¿Cómo hace para...? ¿Cómo hace para...? Por lo menos siquiera, por lo menos le invito un café, una atención, eso, para hablarle porque le interesa a esa persona. Bueno, vamos entonces a hacer instrumentos, porque el producto que tenemos es muy bueno, se llama la palabra de Dios. Jesucristo, que es la palabra de Dios. Vamos entonces a una pausa. Y ya regresamos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Por eso es que siempre decimos aquí, siempre decimos ningún... ¿Cómo se llama esto? Ningún ciego puede guiar a otro ciego. Ningún esclavo puede darle libertad a otro esclavo. Tú no le puedes hablar con la autoridad que da el Señor cuando empezamos a vivir esta experiencia que el Señor nos está regalando. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso necesitamos nosotros entender por qué podemos llevar a nuestros seres queridos. ¿Cómo va a llevar a los seres queridos si usted es de mal humor? Si usted es de los que habla con una fuerza y tira la puerta y tira las cosas y se sienta a comer y casi que con la pura presencia daña la comida de los demás porque se sienta con esa mala gana. Cuando debe estar agradecido por la atención que está recibiendo de su familia. Uy, Dios mío, ese ratico, ese momento. Eso se tiene que convertir en una... ¿En qué, mi amor? Por eso la mesa es sagrada, ¿no? O sea, porque es un momento donde podemos compartir. Tiene unos folleticos pequeñitos de los diferentes momentos que el Señor compartía justamente con los discípulos, ¿no? Y es eso, o sea, saber que la mesa es para compartir, no para pelear ahí en la mesa y despotricar y decir cosas, ¿no? Al contrario, que sea... Y de acusar, de reclamar también. Sí, sino que sea muy ameno ese momento porque es de verdad, es el momento donde podemos reunirnos en torno al pan que viene a alimentar nuestro ser, ¿verdad? Pero hacerlo de la mejor forma posible para que de verdad ese pan nos alimente. Qué bueno que podamos nosotros tener esa comunicación y hacer de nosotros... Por eso, ¿dónde se instituyó la Eucaristía? Bueno, alrededor de la mesa. De la mesa. De la mesa, justamente. ¿Y cómo se instituyó la Eucaristía? Dios mío, el Señor, viendo a los demás como superiores, eso lo hizo el maestro. Ustedes me llaman a mí maestro. Sí, ajá, muy bien. Me llaman maestro. Y lo soy. Y lo soy. Hagan ustedes lo mismo. ¿Qué hacían los maestros de antes, del Antiguo Testamento? Los maestros del Antiguo Testamento estiraban sus pies para que le lavaban sus discípulos, le lavaran sus pies. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy el maestro aquí, ¿y qué? Entonces, eso es lo que nosotros... Por eso es que el Antiguo Testamento, cuando nosotros entendemos que necesitamos entrar en el Nuevo Testamento, es que vamos a poder conocer el Antiguo Testamento y conocer las promesas de la salvación, que estaban reservadas para los que creen. Entonces, ¿cómo es eso? Vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Hijos, ¿verdad? Por eso Jesús es el secreto de Dios escondido y revelado cuando llegó a la plenitud de los tiempos. Se anunciaba a lo largo de todo el Antiguo Testamento que iba a llegar un tiempo muy especial, un tiempo en que se le llamaban tiempos plenos, plenitud de los tiempos. Y justamente esos tiempos plenos se inician con el sí de la Santísima Virgen María, cuando el ángel de Gabriel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre del Señor, la madre del Salvador. Y el sí de ella se abre justamente ese abanico de tantas bendiciones para la humanidad entera, ¿verdad? El sí de la Santísima Virgen porque ella, ante el anuncio, ¿qué responde? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y justamente viene, justamente, por ese sí de ella, ese gran regalo a la humanidad entera. La promesa de Dios se cumple. Él había prometido. Yo mismo en persona iría a salvarlos. Y es cuando viene Jesús porque Él ha venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido. El Señor ha venido a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Ese es el plan, el propósito que Dios ha tenido a través de su Hijo Jesucristo. Por eso ya vamos, estamos a las puertas del gran tiempo hermoso que es el tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la gran celebración de la Navidad. Ya este domingo es domingo de Cristo Rey. Y vamos, ahí está, en la mayoría de las parroquias hay 40 horas. Busquemos un ratico para ir a los pies del Santísimo y estar ahí. Quizás no digamos mucho y qué bueno que no digamos muchas cosas, pero sí estemos en nuestra mente en Dios en ese momento, en silencio, pero en silencio en Dios porque uno puede estar callado, pero tiene tantas cosas en la mente que no, sino un ratico pidiendo al Señor que nos dé la gracia. Recordemos que todo nos viene a nosotros por gracia divina, por gracia de Dios. Entonces hay que pedirle al Señor la gracia de poder nosotros estar ahí. Qué bueno que pudiéramos hacer la oración del corazón, poder decir una y otra vez, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. Repetirla, repetirla muchas veces en el silencio de nuestro corazón y vamos a pasar un buen ratico con el Señor. Estamos llamados a eso. Recordemos que si somos discípulos, la vocación del discípulo es estar a los pies del Maestro, pero tenemos que proponerlo y hacerlo. Por eso es qué buena oportunidad la que tenemos en este tiempo, en las diferentes parroquias, en las diferentes iglesias, porque sabemos que en los pueblos también. Esta semana, este fin de semana ha empezado esas 40 horas. Aprovechemos de estar con Jesús, que está vivo y resucitado en esa hostia consagrada, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad para que nosotros podamos hablar con Él. Cuando celebramos, nosotros celebramos Cristo Rey, Cristo Rey. A mí me llama mucho la atención esto, mis queridos hermanos, amigos que nos están escuchando, amigas que nos están escuchando, hermanas que nos están escuchando. Sí, señores, ¿cómo hacer nosotros para que nosotros podamos entender cómo la liturgia habla? Este domingo va a ser el domingo de Cristo Rey. Y cuando comienza, cuando tenemos la experiencia hermosa de, vamos a decir, de la visita de los reyes al rey de reyes, a ese bebé, a ese bebé que tenemos nosotros, que es la reverencia tan grande que estos visitantes llegan y colocan a los pies el incienso, porque es para Dios, el oro, el oro, el oro, el oro, sí señor, la mirra, pronunciar, la mirra porque ese es el que va a tener el sacrificio de los sacrificios para que usted tenga vida en abundancia. Entonces, nos estamos preparando para que la liturgia nos va hablando y nos va llevando a un momento muy solemne. ¿Y dónde creció ese precioso niño? ¿Dónde creció? Dios quiso que tuviera, él hubiera podido hacerlo poderoso desde el momento. No, él le dio un papá adoptivo, pero ese papá bien escogido, ¿para qué? Para la ternura de cuando esté en la mesa, tener la ternura de enseñarle al niño hasta comer, porque necesita enseñarle a la mamá a tratarla muy bien, porque es precisamente la mamá de ese niño. Y ese niño se encariña con San José precisamente por eso, porque es precisamente la ternura que tiene de enseñarle. De enseñarle. Nosotros necesitamos tener ternura para que el pecador, para que nuestros seres queridos, nosotros podamos llevarlos al Señor poco a poco, poco a poco los vamos llevando. Por eso el testimonio arrastra mucho. Uy, sí. Muchas veces, o sea, por nuestra falta de tener un buen testimonio, pues muchos de los nuestros, la gente de nuestra casa no va a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros en nuestros comportamientos, nuestras maneras de ser y de actuar, no dejamos que los otros se acerquen. Por eso creo que ahora San Juan Pablo II decía, mire, hagan que cada uno de ustedes sean, a lo mejor cada uno de ustedes va a ser el último evangelio que una persona va a leer. ¿Pero de qué forma? Por nuestro testimonio. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si nosotros podemos conquistar a nuestros seres queridos? ¿Para qué? Para que cambien su manera de ser. ¿Por qué? Porque el Señor nos exhorta con esa palabra que tenemos que corregir. ¿Cómo hacer para que esa persona se corrija? ¿Y cómo hacer para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere el Señor? Dice, tú comunícales mi palabra y ya sé que te haga caso, ¿o no? Dice, no tenga miedo, dice Ezequiel, en el capítulo 2. No tenga miedo de lo que tenga. Digan, no te asustes ante la cara que pongan. Ante la cara que pongan. Por muy rebeldes que sean, oigan, por muy rebeldes que sean, tú comunícale mis palabras. Ya sé que te haga caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Abre la boca. Es que tengo que comerme la palabra para que, a ver, de la abundancia del corazón, habla la boca. Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de fiesta en el cielo. ¿Por qué tenemos que comer la palabra? ¿Por qué la tenemos que comer? Que nos llene. Es de verdad la palabra de Dios. Cuando vemos las promesas, pues esa es miel. Pero cuando vemos los mandatos, entonces, por eso tenemos que tener la oportunidad de nosotros vivir esa manifestación de Dios en la Eucaristía para yo tomar decisiones y ser instrumento de bendición. Alimentarme con la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, tú te sientas, a ver, en la Eucaristía te sientas, Isidra, a la mesa del perdón. A la mesa de la palabra y a la mesa del perdón, propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? A ver, dinos, Kaira. Kaira, díganos, díganos qué es. Me da vida, Señor, me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Y me da vida. Y para qué me va a dar vida, para yo dar vida a los demás. Porque mire lo que dice Ezequiel, en el capítulo 2, dice, tú, hombre, no tengas miedo de ellos. Bueno, perdón, también sus hijos son tercos. Ay, mira, son tercos y de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos para que le digas. Esto dice el Señor, yo sea que te hagan caso, ¿no? Pues son gente rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que digan. Aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan. No te asustes ante la cara de esos que pongan. Porque son muy rebeldes. Tú, comunícale mi palabra. Ya sea que te haga caso, ¿no? Pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Come, come la palabra de Dios. A ver, escuchemos a esta niña. A ver, Caira, Caira Márquez. Caira Márquez. Come. El gran misterio del amor de Dios es que realmente Dios nos ama. El Señor nos amó y nos amó a nosotros hasta el extremo, nos dice en su evangelio. Nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el extremo de quedarse con nosotros, hasta la consumación de los siglos. Cuando lo tenemos vivo, presente y actuante en el sacramento de la Eucaristía. Es un misterio. Eso no lo vamos a entender y comprender desde la razón. Es el gran misterio de Dios que solo lo podemos entender por esa revelación, por esa gracia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso es poder entender que el Señor se hace presente en el altar. Que cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino e invoca la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente viene ese momento que se llama transustanciación. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es un misterio de amor de Dios, puro amor de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros gocemos y disfrutemos de la presencia viva y real del Señor en medio de nosotros. Y como si fuera poco, viene hasta a nosotros para alimentarnos, viene a nosotros para que nosotros nos recibamos. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener un gran respeto por el Señor en la Eucaristía? A veces estamos cerquita al Sagrario y estamos conversando y echando cuentos. No, ese es un lugar muy sagrado para nosotros estar en silencio, en comunión con el Señor. Saber que ahí está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En su presencia viva y real entre nosotros, su gracia entre nosotros. Por eso después que el sacerdote consagre, recordemos que la gracia y la eficacia, ellos pronuncian en oración esas palabras consagratorias, imponen las manos sobre y piden Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Y en ese momento, o sea, la gracia y la eficacia vienen de Dios. Entonces, es Dios mismo ahí haciendo ese milagro tan extraordinario. Donde tenemos y podemos gozar de la presencia viva y real del Señor en el sacramento de la Eucaristía. En el verbo, para comer el verbo. A ver. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin tesar, para que ofreste en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, y santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias de bendito, partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comédate, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Bueno, por eso necesitamos nosotros comer la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué vamos a comer la palabra de Dios? Para dar la palabra de Dios. ¿Qué comemos? Palabra de Dios que me da vida a mí, me da vida a mí. Y si yo tengo vida, yo puedo dar vida. Si yo soy esclavo del odio, ¿cómo voy a hablar del amor? Si yo soy esclavo del odio, si yo tengo deseos de venganza, yo transmito eso. Pero eso, mira, consciente o inconsciente, inconsciente, yo manejo el consciente, pero el inconsciente yo no lo manejo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo inconscientemente doy lo que hace daño a la otra persona, aunque le esté dando la palabra de Dios. Pero si yo me alimento de la palabra de Dios, tengo la palabra de Dios y doy la palabra de Dios, ¿hay salvación para quienes? Dice el Señor. Señor, entonces oí la voz que me hablaba, decidía diciendo a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, a un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos, de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos para que le digas, esto dice el Señor, y sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú, comunícales mi palabra, ya sea que te hagas caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebeldes como ellos. Abre la boca, come, come lo que te voy a dar. ¿Y qué comemos nosotros? La palabra de Dios y comemos también el pan del Señor mismo que se hace pan. Para alimentarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, el alimento espiritual, el alimento del alma. Por eso, qué regalo tan grande tenemos del Señor. Es que Dios no se cansa de amarnos, es que es el amor de Dios que lo manifiesta de una u otra de otras formas. Es el amor de Dios. Por eso, qué bueno que podamos abrir nuestro corazón a esa acción amorosa del Señor que viene a transformar cada una de nuestras vidas. Por eso, la Eucaristía nos salva, nos salva y nos transforma. Nos sana, nos salva y nos transforma. Es el poder de Dios manifestado por ese infinito amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Es el amor de Dios. Por eso, Él ha suscitado instrumentos como los sacerdotes, por amor a nosotros, su pueblo. Es el amor de Dios. Y por eso, llama, les hace ese llamado y ellos se preparan y es la vocación. Eso viene de Dios. Eso no es de ninguna otra forma. Recordaba que un sacerdote me decía que el llamado a la vida sacerdotal es un llamado más fuerte que la muerte. Usted será el llamado más fuerte que el Señor hace para esos ministros del altar y donde nosotros vamos a recibir al Señor mismo porque Él se ha comprometido con nosotros a estar hasta la consumación de los siglos. Por eso, qué bueno que podamos nosotros acercarnos al Señor, creer en el Señor, amar al Señor, respetar al Señor, ser reverentes ante la presencia viva y real del Señor en la Eucaristía. ¿Qué regalos tan grandes nos tiene el Señor para cada uno de nosotros? Si comemos la palabra, ¿qué damos? Pues palabra de Dios, de la abundancia del corazón, va a hablar la boca. Entonces, la palabra del Señor llegó a mi corazón. Pero fíjense esto, escuchen esto. ¿Ah? Oigan. Uy, Señor. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bendito sea Dios, porque el Señor nos da la alegría. Vamos a saludar a alguien muy importante en La Grita que está en sintonía. Aleluya. Nada menos que Fátima Lucía Belandria. Está en sintonía. La queremos saludar porque en La Grita están en sintonía de Radio Natividad. En Colón también está Jorge Sanguino. Desde el camión nos manda mensajes. Siempre en sintonía. También Mari Carmen y Garavito en Colón. Un saludo muy, muy especial para ellos. A Nileda también, ¿verdad? Bueno, cuántas personas que siempre se reportan su... que están en sintonía. Un saludo también para Orfiro Inersa, que siempre están en sintonía y que en estos días de recuperación de nuestro hermano, bueno, el Señor bendiciéndolo y fortaleciéndolo cada día más y más. Y saludamos también y le pedimos al Señor que le dé la salud al ingeniero que está a las tres, a las cinco. ¿Cómo es el programa que ellos tienen aquí? A Eglis e Iván, una pareja bebé ya con casa de oración. Bueno, o sea, los saludamos con mucho cariño. Los saludamos, Señor. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa. Ya viene el Padre Alonso con su programa. Así que bueno, entonces su programa tras programa con esa alegría de llevarnos siempre, siempre al Señor. Así que se hará hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí e Isidra. Ahora, en buena música, nos vamos escuchando al Padre Alonso en Radio Natividad. Ahora, llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo.